En esta ocasión amigos les voy a mostrar cómo quitar el sarro que se encuentra dentro de esta taza pero cómo quitarlo de tal forma que no dañemos el esmalte de nuestra taza en un momento les voy a mostrar los materiales que vamos a ocupar y la forma correcta en la que vamos a lavar esta taza y ustedes van a ver la diferencia al final del video los materiales que vamos a ocupar para esta ocasión amigos va a ser este cepillito este va a ser para bajar el nivel del agua vamos a ocupar un sacatito puedes ocupar con el que te bañas, yo por ejemplo en este caso lo corté y lo puedes ocupar ya que este no va a dañar el esmalte de la taza lo que nos preocupa a nosotros es no dañar el esmalte de la taza ya que si tú ocupas algo más abrasivo, algo que tenga metal obviamente tu taza va a estar toda rayada vamos a ocupar guantes y lo más importante, vamos a buscar un desincrustante no vamos a ocupar quitasarro, lo peor que puedes ocupar para limpiar el sarro en el caso de las tazas es utilizar quitasarro tú puedes buscar en internet desincrustantes y precisamente estos están formulados de tal forma que no dañen al esmalte de la taza este viene en forma de crema de la marca Ecolab tú lo puedes buscar en internet como te mencionaba y te van a salir muchas opciones bien, pues vamos a proceder a limpiar la taza bien amigos, lo primero que vamos a hacer es bajar el nivel del agua ¿cómo lo vamos a hacer? así vamos a bajar todo el nivel del agua en la taza para que nosotros podamos trabajar a gusto como ustedes pueden observar hemos bajado totalmente el nivel de esta taza ahora vamos a proceder a ponerle el desincrustante bien amigos, pues vamos a proceder a poner el desincrustante como les mencionaba este viene en forma de pasta bien amigos, pues miren, ese es el desincrustante como les mencionaba perdón amigos, como les mencionaba viene en forma como de crema miren esta es la forma del desincrustante esto lo pueden ustedes adquirir a lo mejor en Home Depot o en alguna ferretería grande pero como te mencionaba la ventaja de internet es que tú lo puedes googlear y vas a ver todas las opciones de compra entonces procedemos a aplicar aquí en la taza y como ustedes pueden observar amigos precisamente por eso utilizamos el guante porque con mis dos dedos estoy poniendo en toda la zona en donde está el sarro en esta taza por eso ocupamos el guante no es un material abrasivo es decir, no va a hacer daño ¿verdad? a la piel pero pues siempre hay que utilizar lo adecuado para que de esta forma podamos hacer bien nuestro trabajo vamos a dejar actuar durante 10 a 15 minutos voy a seguirle echando más amigos y lo vamos a dejar actuar de 10 a 15 minutos después de haberlo dejado durante unos 10-15 minutos reposar vamos a empezar a tallar como mencionaba ustedes pueden ocupar algo que no sea abrasivo en este caso ocupé este estropajo o este zacate o no sé como lo digan en otras partes ¿verdad? para poder tallar y también no dañar el esmalte yo por lo regular tallo en movimientos circulares movimientos circulares ustedes pueden ver como se va limpiando la zona y esta zona de la orilla es donde más se marca precisamente el sarro porque es a donde llega el nivel del agua por lo regular entonces ahí vamos a aplicar un poquito más de fuerza no 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 y quiero que vayan bien amigos como a poco a poco se va quitando lo que es el sarro este proceso de verdad vamos a irlo haciendo poco a poco y ahorita yo voy a seguir tallando, no voy a seguir grabando porque obviamente sería muy largo el video pero al final les voy a demostrar como es de que queda la taza completamente limpia vamos a seguir tallando un poquito más y ahorita vamos a cortar el video les comentaba amigos que ustedes pueden obtener este producto verdad por ejemplo en el Home Depot o en internet lo puedes buscar y te puede llegar hasta tu casa lo puedes buscar en Amazon o aquí en México en Mercado Libre o en otros países verdad lo puedes buscar como desincrustante de todo modo voy a poner ahí en la descripción del video el nombre para que ustedes lo puedan buscar pero como ustedes pueden ver ya se va viendo más limpia esta taza ustedes pueden notar la diferencia de esta zona a esta parte de aquí y como les mencionaba al principio del video lo peor que puedes utilizar es quitasarro el quitasarro va a dañar el esmalte de tu taza y por eso se va a ir haciendo más fea tu taza si utilizas mucho quitasarro es mejor este producto ya que es un producto especializado pues vamos a seguir tallando amigos y más al rato les muestro el resultado he terminado de tallar la taza y como ustedes pueden ver se nota una gran diferencia de como estaba al principio a como quedó ahora vamos a entonces a bajarle a la taza y podemos ver verdad que ya no se nota sucia nuevamente el nivel de la taza voy a bajarle nuevamente el nivel y ustedes pueden ver amigos como está completamente limpia ya desarrolló esta taza el producto que utilizamos lo puedes dejar más tiempo dijimos de 15 a 20 minutos pero puede ser una hora o un poquito más no hay problema para que tú lo dejes actuando bien amigos esto fue todo por esta ocasión te invitamos a suscribirte a nuestro canal compártelo y regalarnos un like también coméntanos que te pareció este video nos vemos hasta el próximo video amigos chau 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 chau